a la gran actriz nacional, Claudia de Girolamo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Asiento, por favor. Oye, primero, lo primero, tengo que presentarte a ti, al equipo que hace Cárcel de Mujeres, 31 puntos de promedio, son muy pocos los programas, las series que pueden darse el gusto de marcar esa sintonía. Así que, ¿verdad? Muchas felicitaciones. Nos fue muy bien, yo vi el primer capítulo solita y realmente a mí me impactó el resultado del producto, porque grabando uno pierde mucho contacto con las imágenes, en fin, estás preocupado de la actuación y eso, pero encontré que las imágenes eran preciosas, que el colorido, que yo intuía un poco, realmente es algo novedoso. Pero que es crudo, ¿no? Es crudo, es crudo porque está hecho de esa manera. ¿Es lo más crudo, es lo más fuerte que te ha tocado hacer, Claudia? Yo pienso que en televisión sí, sí, es lo más crudo y me gusta mucho hacerlo, además. Me gusta mucho estar en ese horario con ese tema y dando la oportunidad de reflexionar, de incorporar una nueva manera de ver televisión también. De conocer una realidad que muchas veces es desconocida. También, o sea, invitar como a por lo menos crear la inquietud de querer conocer. Oye, grabar esto, Claudia, me da la impresión de que como actriz tenés que meterte en un circuito de sentimientos y de sensaciones muy especiales. Me acuerdo de una escena cuando la gendarme te revisa, desnuda. ¿Cómo funciona el sistema para grabar una cosa así? Bueno, primero es de mucho respeto y de mucho cuidado porque son escenas un poco fuertes que en realidad uno trata como de alivianarlas en el sentido de usar un poco la delicadeza en esas escenas también. O sea, es un cuerpo femenino que se está exponiendo a un trato humillante. Lejatorio. Lejatorio, humillante, en fin. Entonces, hay que, lo que yo veía en Nicolás, que es el director Nicolás Acuña, veía la mejor forma de contar, de narrar esa pequeña situación de manera... Bien explícita pero cuidada. Pero muy cuidada. Muy cuidada. Sí, porque no es explícita, uno adivina lo que pasa, evidentemente. Pero tú no ves nada, finalmente. No ves nada. ¿Tuviste que hacer un estudio en la cárcel, Claudia? ¿Tuviste contacto con presas, con internas? Mira, yo estuve hace muchos años atrás en una teleserie que se llamaba Puertas Adentro, con la Roxana Campos, que hacía una ex presidaria, y llegaba, no sé, de enana a la casa donde yo trabajaba. Y fuimos esa vez, y estuvimos en contacto mucho más directo que esta vez, porque esa vez estuvimos en los patios, estuvimos en una sala de rehabilitación, hablamos muy cercanamente y estuvimos muchas horas con ellas. Y esta vez fuimos y estuvimos en los lugares que son donde ellas están con sus hijos, un pequeño patio, estuvimos en la biblioteca, estuvimos en una sala de clase, visitamos el lugar donde ellas se encuentran con sus abogados, con su familia, conversamos con alguna gendarme, en fin, fue una cosa mucho más formal esta vez. Oye, tenemos un adelanto de lo que va a ser el próximo capítulo, el cárcel de mujeres. Esto no lo ha visto el público, tampoco lo ha visto terminado tú, Claudia, así que lo vamos a compartir con ustedes, miren. Sí. ¡Sáquenme de aquí! Hola, Camila. ¿Así que eres periodista? Sí. ¿Y crees bonito? Bueno, estamos viendo imágenes del próximo capítulo de cárcel de mujeres. Por razones obvias, esta serie, Claudia, va en horario de mayor edad, pone un tema súper cruo en el tapete, y también habla de una realidad que se vive en los asuntos beneficiarios, como el tema del lesbianismo. Sí. Ahí veíamos imágenes que tienen que ver con un sueño, pero ¿cómo se ha tratado este tema? Que es un tema real, que existe, pero que hay que mostrarlo en televisión. Da lo mismo el horario. A mí me encanta que se toque ese tema, porque encuentro que el tema de la homosexualidad se ha tocado prácticamente en la parte masculina, pero en la femenina un poco, todavía se le tiene mucho miedo, mucho pudor, produce cosas extrañas, cuando es lo más común y lo más normal del mundo. Y lo que nosotros pudimos entender de la cárcel es que se crean este tipo de relaciones, básicamente, bueno, de partida porque hay mujeres que son lesbianas, evidentemente, y ejercen su natural forma de amar, su natural forma de hacer el sexo, en fin, totalmente legítima, por cierto. Pero además existe algo que es muy potente, que es la lejanía con las familias, y ellas tienden a recrear ese ámbito de amor, de cariño, dentro de la cárcel. Entonces se crea el padre, la madre, la abuela, las hijas, las sirvientas también. O sea, mujeres u hombres que cambian su sexualidad dentro de la cárcel por una deficiencia afectiva. Yo creo, claro, más que nada por eso. Forman sus núcleos familiares. Sus núcleos familiares. O de amistad muy intensa. Te noté mirando con mucha atención las imágenes. Tú, como nos contabas, hiciste las escenas, pero no viste el producto terminado. Sí, es que me impresiona mucho. Encuentro tan bonito el colorido que tiene, la opción del color, de la oscuridad. Que tiene que ver con el tema también, ¿eh? Tiene que ver con el tema y además yo creo que el otro día que la veía entendía un poco también esta obsesión de que todo sea un poco oscuro. Yo creo que la pérdida de la libertad produce internamente una suerte de, como que se apaga la luz. De oscuridad en la vida de la persona. De oscuridad interna en el alma. La falta de poder opinar, de poder salir, de poder ejercer tú como ser humano, de ser una persona. De a poco uno como que se va apagando, yo creo, y se va anulando como ser humano. ¿Qué está pasando, Claudia? Saliéndonos un poco del tema particularmente de cárcel de mujeres, pero lo que pasó con Alguien te mira, lo que está pasando con el éxito que ya tuvo el primer capítulo y que auguro mucho éxito de cárcel de mujeres. Esta temática, estos géneros, ¿empiezan a desplazar a la otra teleserie, a la clásica teleserie de las ocho? No creo, fíjate. Yo creo que la teleserie de las ocho es fundamental. Primero porque además está enfocada a otro tipo de público o al mismo público, pero más familiar. O sea, son teleseries que están hechas para narrar historias cotidianas de amor, de familia y poner algunos temas también que son complicados y que los niños o los adolescentes empiecen a entender que el mundo también está configurado por otras cosas. Yo creo que los temas que se están tratando ahora a las diez de la noche, a las once de la noche, aparentemente, pienso yo que existe dentro del espectador, dentro de uno también como espectador, la necesidad de conectarse con un lado, con el lado del ser humano que es un poco más complejo, que es un poco más oscuro. Y es necesario... O sea, no seguir dándose vuelta en la trama antigua, media reiterativa, de la teleserie del romance, sino que darle una vueltecita más. Bueno, nosotros aquí... Yo voy a creerme un poco la muerte, ¿no es cierto? Y los dos, porque pertenecemos a este canal, como que le dimos la vuelta y se empiecen a hacer teleseries de época. Yo sé que tu personaje favorito tiene que ver también con esto que vamos a ver a continuación. Y que... Y que claro, se le dio vuelta la mano a lo que eran las teleseries tradicionales. Escuché un poco, mira. ¡Juvanka, hija! ¡Van a tener dinero a mano llena! ¡Esa es mi promesa! ¡Pero eso no va a ocurrir ahora! ¡Eso va a ocurrir! ¡El día en que muera Rafael Domínguez! ¡Está claro! ¡El día en que muera Rafael Domínguez! Son lo que más quiero en este mundo, ¿saben? Pero son mis hijas. Y tengo que corregirlas que hacen algo malo también. Y ya saben, quiero que esta casa brille de la cabeza a los pies, igual que ustedes. No me vayas a decir qué te pasa. Deblea y Ivanka. ¡Qué bonita teleserie esta! ¡En todos sentidos! ¡Gracias! ¡En la teleserie muy bonita! Yo debo confesar, no sé si lo hizo alguna vez, Claudia. Siempre he sido fan tuyo. De tu carrera, desde Luna. Desde Luna en la madrastra. Yo no te voy a decir lo que estaba haciendo yo cuando tú estabas haciendo Luna. No tienes para qué hacerlo. No lo voy a decir. No. Pero después en todas tus teleseries. Y después hago yo una teleserie. ¿Lo podré decir? ¿Lo podré decir? Sí. Y me toca darme un beso con la mujer que yo tanto admiraba. ¡Tiritaba! ¡Tiritaba todo! ¡Tiritaba! ¡Entero! ¡Qué mal actor! ¡Qué mal actor! Y ahí ya, pero peor todavía. No, pero íbamos a... Además que hacía mucho frío ahora la noche. Íbamos a nos besos y decían, no, 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 espérate, espérate. Que yo creo que mi personaje, que la situación, que dónde estamos, que hace mucho frío, que hace mucho... ¡Ya, po! Yo quería ir al yo interno, tú querías terminar luego. No, rápido. Pero no fue la única vez que compartimos en cena, Claudia. No, po. No, ¿te acuerdas cuando yo te llevo al terreno de la animación? ¿Ah? Mira, éramos unos pimpollos. ¡Oh, qué notable! Hola, buenas noches. Se ven muy bien desde aquí. ¡Qué bien! ¡Oh! Es muy rico y emocionante estar esta noche con ustedes. Ya. Ya. Listo nomás. Bueno. Bueno, ahí pidieron el beso, ¿te acuerdas? Y todo eso. Saludamos a Colombia. Lindo peinado, ¿no? Oye, está totalmente morena. Negrísima. ¿Pero han pasado cuántos años de esto, Claudia? Nada, pues. ¿Nada, dos? Nada. Esperamos. ¡Uno y medio!